de este año 2013. Bienvenidos a su programa Perspectivas, una mañana más en la que usted nos puede acompañar y gracias también por ser parte de este su espacio. Hoy voy a conversar con el diputado y también secretario de comunicaciones del FMLN, me refiero al diputado Roberto Lorenzana, ya está con nosotros y le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, buenos días. Amigos televidentes, con él vamos a conversar acerca de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, también la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y también varios temas que tienen que ver con la coyuntura nacional. Le invito para que nos pueda acompañar a través del correo electrónico y también participar de esta su entrevista. Perspectivas arroba canal 33 punto TV es el correo electrónico y nuestra cuenta de Twitter también la pongo a su entera disposición arroba perspectivas 33 para que en medio de esta conversación podamos darle lectura a los comentarios, aquellos que obviamente mantengan el debido respeto para mi invitado esta mañana. Diputado, ya son casi tres meses luego de conocer la resolución de la sala de lo constitucional, un día después de que son electos los magistrados de la Corte de Cuentas y todavía continúa en una especie de limbo. Ayer decía el presidente de la Asamblea Legislativa, tenemos presidente de Corte de Cuentas, vino al informe de labores del presidente Mauricio Funes, pero hay otros partidos que mantienen aquella iniciativa por volver a activar el mecanismo para elegir magistrados de la Corte de Cuentas. La postura del FMLN referente a este tema. Bueno, efectivamente, la Asamblea cumplió con su obligación constitucional de elegir oportunamente a los magistrados de la Corte Suprema de la Corte de Cuentas de la República y su respectivo presidente. Hubo una decisión de la sala de lo constitucional o de la mayoría de la sala, porque la sala no se instaló nunca, fue una reunión fuera de la Corte Suprema de Justicia, quienes tomaron la decisión de declarar inválida la elección que hizo la Asamblea Legislativa. Para nosotros hubo elección, hay funcionarios, pero por supuesto que estamos ya frente a un limbo en tanto que la cefalía, a nuestro juicio, no la creó la Asamblea Legislativa, la cefalía se creó justamente por este hecho político y por qué no decirlo, también a estas alturas por la actitud de los mismos magistrados electos. Por un lado, la licenciada Silvia Aguilar presentó ante la Asamblea Legislativa una carta en la que de alguna manera pone a su disposición, a la disposición de la Asamblea Legislativa, su cargo como funcionario electa. Es una especie de renuncia podríamos decir. Luego, ante la decisión tomada también por estos magistrados, el otro de los magistrados, el magistrado Bernal, tomó la decisión de ampararse ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no toma ninguna resolución, simplemente tiene el caso engavetado y el mismo magistrado electo Bernal toma la decisión de desistir de su amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y luego tenemos al señor, al presidente electo, el señor Gregorio Sánchez Trejo, que considera que aunque considera correcta su elección en la Asamblea Legislativa, toma la decisión de no tomar decisiones, valga la redundancia, en lo que corresponde a su responsabilidad, de tal manera de que se construye de esa manera, sí, verdaderamente una cefalía. Porque el mismo magistrado Sánchez Trejo, que es el presidente, dice, yo no puedo tomar decisiones, considero que es correcta, pero simplemente ante esta decisión de los magistrados de la sala, yo no voy a tomar ninguna decisión. Llega a la Corte de Cuentas, pero no toma ninguna resolución. De tal manera que sí, en ese sentido, ya se construyó a estas alturas una cefalía. Y la Asamblea, en ese sentido, está en la obligación ya de dar una respuesta a esa situación creada, que no la creó la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea eligió de manera oportuna. Estos magistrados de la sala dicen que no es válida esa elección, porque no se cumplieron. Mayoritariamente no demostró la Asamblea la idoneidad, la competencia de estos funcionarios. Ya pasaron tres meses luego de esta resolución. ¿Qué hace falta para que la Asamblea tome la iniciativa y pueda resolver este limbo en el que hemos descrito, en el que se encuentra la Corte de Cuentas? Bueno, lo que ha pasado es que hasta ahora se construye claramente esta cefalía, porque hasta hace pocos días un magistrado electo decide desistir de su amparo en la Corte y el otro simplemente no toma decisiones. Entonces nosotros estamos en la necesidad de dar una respuesta y yo creo que ya frente a esa situación creada, la Asamblea debe de tomar cartas en el asunto. Nosotros esperamos que en los próximos días se pueda evacuar tanto esta como la elección del Procurador General de Derechos Humanos, tomando en cuenta de que el Procurador actual vence su plazo, creo que el 5 de julio, estamos a unos 15 días para el vencimiento de ese plazo y perfectamente creo la Asamblea puede evacuar las dos obligaciones. ¿Y se intentaría buscar la elección de los magistrados que fueron electos hace tres meses siempre, el del licenciado Bernal y el del doctor Gregorio Sánchez Trejo? Hasta ahora no están descartadas esas posibilidades, ¿verdad? Hay que recordar de que esta fue una elección, por ejemplo, el magistrado Sánchez Trejo fue una elección de consenso, todos los diputados, 84 diputados votaron por él, en el caso de los otros también fue una elección con una votación prácticamente unánime y en este caso, en la Corte de Cuentas, la Constitución exige únicamente mayoría simple, o sea, son bastos con 43 votos para que se pueda tomar una decisión. Entonces nosotros creemos que es factible, que existen las condiciones para hacerlo y vamos a contribuir con nuestros, con nuestra disposición, con nuestra voluntad política para llegar a un acuerdo sobre estos temas. ¿Quién se beneficia y a quién se perjudica también con esta misma cefalía en un ente tan importante para el desarrollo de la democracia del país? Yo creo que la inestabilidad institucional no le conviene al país, en términos generales no le conviene a nadie. Si alguien puede pensar que ese beneficio estaría equivocado, ¿verdad? Pero repito, esta inestabilidad no la hemos creado en la Asamblea Legislativa, se creó por una decisión que se tomó fuera de la Corte. El día que había Corte Plena, estos magistrados se reunieron fuera de la Corte, sin convocatoria del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que la ley establece, su misma ley orgánica establece que el único que puede convocar a reunión de la sala de lo constitucional es el presidente de la Corte, quien no lo hizo. Y entonces ahora, frente a esta situación construida, los partidos políticos o los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa, tenemos que darle una respuesta. ¿Continúan las fricciones entre la sala de lo constitucional y la Asamblea Legislativa, diputado a su juicio? Bueno, últimamente no hemos visto ningún hecho adicional, ¿verdad? Pero nosotros lo que sí creemos es que debemos de trabajar por la cooperación entre los órganos del Estado, por el fortalecimiento de la estabilidad política, por el funcionamiento de las instituciones, ¿verdad? Y que se respeten los límites establecidos por la Constitución en el funcionamiento de los órganos de Estado. La Asamblea Legislativa es la que tiene la responsabilidad de elegir y según la misma Constitución, la destitución de magistrados solo la puede hacer la Asamblea Legislativa, no lo puede hacer otro funcionario. Sin embargo, así es la vida, en estas condiciones estamos trabajando en el país y creemos nosotros que hay que hacer los máximos esfuerzos, tener toda la voluntad política por sobreponerse a estos obstáculos de la vida institucional del país. Vamos a estar pendientes, ¿la plenaria es hoy o es mañana? La plenaria es el día de horas. ¿Hay posibilidades de que se pueda hacer alguna reunión, una especie de subcomisión? Siempre es posible, nosotros no descartamos esa posibilidad, ¿verdad? Pero hoy por hoy no hay dictamen de la comisión política, puede ser convocada a última hora la comisión política y resolver ahora o la próxima semana. ¿La idea sería elegir en el mismo momento procurador o elegirlo de manera separada? No, o sea, no están vinculados un caso con el otro, se juntaron en los tiempos porque ya el plazo de... del procurador general está venciendo, le faltan prácticamente 15 días y entonces se han juntado por el calendario. Perfecto, vamos a hacer, amigos televidentes, la primera pausa comercial, hay más temas que compartir esta mañana, así que le invito a que se quede con el canal 33 y que además también pueda participar con sus correos electrónicos y también sus tweets a través de la cuenta que tenemos abierta a su disposición, arroba perspectivas 33, es la que está justamente en la pantalla de su televisor. Vamos a la pausa, volvemos. Gracias, amigos televidentes, por mantener nuestra sintonía. Esta mañana estamos conversando con el diputado del FMLN y también secretario de comunicaciones de este instituto político, el diputado Roberto Lorenzana. Hablábamos antes de ir a la pausa sobre la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, pero también en medio de esa plática abordábamos un poco sobre la elección del procurador para la defensa de los derechos humanos. Sobre este punto entiendo que hay una especie de consenso y avanza más rápido a diferencia del otro tema. La posición del FMLN referente a los apoyos, lo que se puede conocer hasta esta fecha, diputado? Bueno, el día de ayer fue presentado el informe de la subcomisión que trata el tema de la elección del procurador o procuradora de derechos humanos. Ese informe establece el perfil, las características de las personas que se han presentado. Se seleccionó una terna dentro de los cuales está el actual procurador. Nosotros coincidimos con las tres propuestas, o sea, respaldamos cualquiera de las tres propuestas y este y por supuesto de que está dentro del registro de esta terna, el actual procurador, como había dicho, y nosotros esperamos que luego de que los grupos parlamentarios conozcan esa terna, a más tardar la próxima semana nosotros tengamos la elección del nuevo procurador o procuradora. Será procurador porque entre la terna solo son hombres, entonces hoy por hoy creemos que existe ya un consenso básico para lo cual decidir y solamente es un problema de trámite de consulta con todos los grupos parlamentarios. ¿Cuáles son los otros dos nombres que aparecen en esta terna? No los tengo a la mano en este momento, pero son personas que tienen credenciales de mucha capacidad, son funcionarios, uno ha sido o es actualmente procurador de derechos humanos en Chalatenango, el otro es asesor del procurador, o sea, son gente que tiene credenciales suficientes de experiencia, de donna y da conocimiento profundo de los derechos humanos, de la doctrina de derechos humanos, de tal manera de que nosotros estamos claros de que cualquiera de las tres opciones tienen las posibilidades de hacer un desempeño favorable. ¿Va a ser más fácil elegir procurador? Nosotros creemos que sí porque hay una opinión generalizada de los grupos parlamentarios en el sentido que de esa terna perfectamente nos podemos poner de acuerdo. Hay otros temas que al interior de la asamblea legislativa también llaman la atención y varias de la ciudadanía se han puesto en contacto con nosotros y tal vez solo para conocer rápidamente se conocía el día de ayer de una especie de aguinaldo que se va a dar a los empleados, incluidos los diputados de la asamblea legislativa en este mes. Me gustaría conocer de dónde surge o si esto es algo que se ha venido haciendo recurrentemente en la asamblea legislativa. Bueno, realmente no tengo conocimiento. La junta directiva se reunió esta semana y es un tema que no ha sido abordado. Una especie de un sueldo extra. En realidad lo que siempre ha habido, lo que ha habido primero es en la una una aprobación de de un aguinaldo general que es una reforma a la ley de aguinaldos que se conoció también en los medios de comunicación, verdad, que entiendo yo que hay un incremento de alrededor de un 5 por ciento en todos los escalones de los de todo el el cuerpo laboral del país, público y privado, pero eso es a lo que yo tengo conocimiento. Hay más temas al interior de la asamblea legislativa, usted como miembro de la comisión de economía, y me gustaría referente al tema de todo lo que está ocurriendo al gas propano, diputado, se ha mencionado la palabra o la intención de declarar útil de utilidad pública la importación, exportación, el depósito, transporte, distribución y comercialización del gas. ¿Qué significa esta declaratoria o qué significaría más bien una declaratoria de este tipo? Bueno, este, eso significa, mire, hay otras leyes que establecen esa declaratoria. Voy a poner un ejemplo para luego entrar al fondo. La ley de comercialización del azúcar la ley de comercialización y producción del azúcar establece que ese es un rubro de utilidad pública, porque el azúcar es consumida por todo el pueblo salvadoreño, porque el azúcar demanda una gran cantidad de mano de obra, es quizás el producto que más mano de obra consume del sector agrícola del país. Hay un conjunto de factores. Hasta ahora, nadie ha visto de que hay expropiaciones de propiedades por el azúcar, por el hecho de que se le ha declarado de utilidad pública. Lo que hay es una regulación en el precio. El precio interno está regulado, como está regulado en todas partes del mundo, el precio del azúcar. ¿Por qué? Porque este es un mercado de excedentes, en el mercado excedentario el azúcar internacionalmente tiene precios más bajos, pero internamente en cada país, cada país protege sus fronteras en eso y tiene un precio regulado. Entonces, lo menciono porque existen los argumentos de declarar que al declarar de utilidad pública estamos amenazando con una regulación indiscriminada, con expropiaciones, nada que ver con eso. Lo que sí nosotros creemos que debe ser un precio regulado. Miren, por ejemplo, en El Salvador, antes de este gobierno, el pueblo salvadoreño pagaba 5.30 de dólar por el cilindro de gas. Ahora, en este gobierno, con la reforma que se hizo al mecanismo de distribución del subsidio, el pueblo salvadoreño, 1.200.000 personas reciben un subsidio en un cheque de 9 dólares 10 centavos y con eso van a comprar un cilindro que en este momento en el mercado vale 11.60 de dólar. Efectivamente, lo que paga la gran mayoría de los salvadoreños son 2.50 de dólar. Ese mecanismo todavía va a ser reformado. El gobierno está diciendo de que va a haber una tarjeta para que se pueda pagar directamente esos 2.50. Entonces, estamos frente a una situación en la que el beneficio del subsidio de ahora es mayor que antes. Para la gran mayoría de salvadoreños, por supuesto que hay sectores que tienen niveles más altos de ingresos que se puede medir por el consumo de energía eléctrica, que pagan los 11.60. Pero la gran mayoría paga. Entonces, esa es la situación. Ahora, yo sobre este tema, yo quiero decirle, nosotros creemos que hay una presión en este momento injustificada de las grandes empresas gaseras del país, que es un oligopolio, que tienen el propósito de incrementar de manera irracional sus utilidades, sus márgenes de utilidades, y están amenazando al gobierno, lo cual es incorrecto, con desabastecimiento. O sea, si el gobierno tiene la amenaza de bloquear las importaciones por parte de estas empresas, tiene que tomar algunas medidas. ¿Qué tipo de medidas podrían tomar? Y ver la posibilidad de darle respuesta directamente en un escenario determinado, o también obligar a las empresas a que todas puedan competir libremente, en el sentido de que usted puede ir a cualquier empresa a llenar su cilindro de gas. Y eso les asusta, porque si no, eso significa que puede venir otra empresa competidora, y eso no lo quieren, que puede ser Alba, Petróleo, el que quiere entrar con el gas. Miren, aquí de lo que se trata es que no estemos poniéndole la pistola en la cabeza al presidente de la república, al gobierno, amenazando con bloquear las importaciones y que no haya gas en el país. ¿Qué pasaría con todas las familias alboreñas si no hay gas en el país? Y simplemente lo que quieren ellos es un incremento, es un incremento del margen de utilidades. ¿Considera que es injustificado ese incremento? Yo creo que, mire, el gobierno les ha dicho, miren, nosotros estamos dispuestos a dialogar, hay un diálogo, hay una mesa construida, pero amenazar con el desabastecimiento, es un mecanismo, es una especie de extorsión, y yo creo que es un error que cualquier gobierno, y en este caso también la Asamblea Legislativa, se acepte una extorsión por un grupo de empresarios, que son, que os digo, es un oligopolio, porque se ha reducido a tres empresas, últimamente había otra de origen francés que fue comprada por una de estas tres empresas. Entonces, en esa situación estamos. Vamos, yo aprovecho la oportunidad para decirle, el empresariado pequeño, mediano, incluso grande del país, que consigue gas, que consume gas, también está siendo sometido a un precio altísimo por estas compañías. Si usted compara, porque el mercado está regulado solamente para el consumidor residencial, pero no para la industria, no para el consumo industrial o comercial. Entonces, si usted compara el precio que tenemos en Centroamérica para los, para los, para la industria, para los dueños de las panaderías, para los dueños de la industria de alimentos en el país, es el precio más alto de toda Centroamérica que hay. De tal manera de que, eso significa que alguna regulación debería de haber, pero claro, cuando se habla de regulación, los empresarios salvadoreños, ojalá que estén oyendo esta entrevista, que consumen gas, no los protege la NEP, no los protege FUSADES, no, 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 no tiene un discurso de respaldo hacia ese sector empresarial y son cientos y no miles de empresarios que no tienen una voz, porque estas empresas del gas los están castigando con un precio que es el 40% en algunos casos más alto que el resto de Centroamérica, los están sacando de competitividad. Y en ese sentido, en estos rubros de la economía donde no existe libre competencia porque es un mercado oligopólico, si el Estado está en la obligación de dar una respuesta interviniendo de esa manera. Por eso es que existe precio de paridad de importación en el caso del gas para los consumidores residenciales. Me voy a quedar con esto, voy a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes, y le invito a que no se despegue de la sintonía del Canal 33. Volvemos con más. Gracias con el Canal 33 y preferir este su espacio de entrevista. Vamos a hablar de temas políticos de cara a las elecciones del 2014, pero puede servir de un punto de partida la admisión que hiciera la Sala de lo Constitucional acerca del recurso que presentaran contra la ley de partidos políticos, que principalmente plantea el cuestionamiento sobre el origen de los fondos o el financiamiento para los partidos políticos. Esto se daba a conocer el día de ayer por la tarde, la Sala de lo Constitucional admitía este recurso y me gustaría conocer de primera mano cuál es la impresión que tiene la fracción del FMLN o el partido FMLN al respecto. Bueno, nosotros hoy por hoy no conocemos en qué consiste el planteamiento, la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de partidos políticos. Se dice de qué es en lo que tiene que ver con el financiamiento, pero no tenemos conocimiento qué es la petición específica. Nosotros creemos que tenemos una ley de partidos políticos avanzada, recientemente aprobada, que no logra ir todavía lo suficientemente al fondo en la regulación del financiamiento. Nosotros hubiésemos querido que hubiera un nivel mayor de regulación, pero este es un tema de votos en la Asamblea Legislativa, sin embargo es un paso positivo, un paso hacia adelante de esta ley. Se hace alguna regulación, se establece un techo en el monto de las contribuciones que pueden hacer las personas naturales o jurídicas. Antes no había techo, ese es un avance, ahora ya no es ilimitado que cualquier persona pueda decir yo le voy a dar tal partido lo que quiera. Siempre existe la posibilidad de ser auditado, eso ya existe. Nosotros, digo en este caso, hablo al nombre del FMLN, el día que quiera las autoridades, el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas de la República, puede llegar a las oficinas de nuestro partido y auditar todas las cuentas del partido en lo que tiene que ver con el financiamiento, porque hay que recordar que este es un financiamiento público también. Los partidos reciben o recibimos una deuda política en base al número de votos que cada partido tiene en la elección anterior, se da un anticipo y en base a lo que saca se da el complemento. De tal manera que hay fondos públicos y de tal manera que debe de haber auditoría permanente. Entonces nosotros en eso estamos abiertos. Pero repito, ¿qué es lo que demanda exactamente? Este recurso yo no tengo conocimiento. Simplemente el día de ayer conocimos que sí, efectivamente fue admitido. Es sobre dar a conocer el origen y también los nombres de las personas jurídicas y naturales que han contribuido económicamente al partido. Hay 10 días de plazo que da la Sala de lo Constitucional para que se presenten las argumentaciones de parte de la Asamblea Legislativa. ¿Espararán ese tiempo entonces? De todas maneras yo creo que ya la ley establece, cuando la ley establece, la ley de partidos políticos establece que existe un techo para que determinadas personas puedan hacer jurídicas o naturales contribuciones. Entonces eso de alguna manera expresa que la apertura para que se den a conocer. No está escrito que debe de publicarse en un periódico quiénes son los contribuyentes de los partidos políticos, pero sí las autoridades, el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas, tienen el derecho de fiscalizar cuáles son las fuentes. Estamos ya prácticamente un par de meses para que arranque de lleno la campaña electoral. a cerca de ocho, nueve, siete meses para que sean las elecciones presidenciales. ¿Cómo se plantea el FMLN de cara a estos comicios en la etapa que nos encontramos en estos momentos? Y quiero puntualmente preguntar acerca de la relación o el vínculo que pueda existir de cara a las elecciones con el presidente de la República, diputado. Bueno, hablando de campañas, creo que hay que hablar en términos generales de varios factores. O sea, primero, hace un mes, más o menos, conocimos una serie de encuestas. Yo creo que a finales de este mes los números estarán un poco diferentes. Pero hace un mes, para sintetizarlas, porque no quiero hablar de cada una de ellas, podemos decir que hace un mes las encuestas en su gran mayoría decían hay una caída del partido de arena, hay una caída muy importante del candidato, entre cinco y diez puntos la caída, según sea la encuesta. Es un dato generalizado en las encuestas. Y el otro dato es, el FMLN ya está arriba, aunque el partido de arena, el porcentaje cambia, pero sí ya está arriba. El candidato del FMLN prácticamente tiene la misma intención de voto que su propio partido, o sea, que es el FMLN. El candidato ha alcanzado el techo del partido. Eso es lo que dicen la mayoría de las encuestas. Y surge una tercera opción, que es SACA, que le está drenando los votos al partido de arena. Ese derrumbamiento del partido de arena se lo está llevando una tercera opción, que se llama SACA. Y a partir de ese marco general, se han hecho una especie de campaña mediática, ¿verdad? No necesariamente hay un llamado al voto como para decir que es campaña electoral, pero hay una campaña mediática en la que hay tres características. El FMLN tiene una campaña de dar a conocer los logros del gobierno. Nosotros creemos que son logros importantísimos para la sociedad salvadoreña que deben de continuar. El vaso de leche, los paquetes escolares, el apoyo a la agricultura familiar, la eliminación de las cuotas en los hospitales, la construcción de varios hospitales, ciudad mujer, la reducción de los precios de los medicamentos, para hablar de los temas, de los logros más importantes, las grandes carreteras modernas como la Monseñor Romero, la carretera de los Chorros. O sea, como los grandes logros, hay muchos más. El FMLN hace una campaña positiva, alegre, entusiasta, propositiva y dando a conocer justamente este resultado que debe de continuar. ¿Cuál es el rasgo de la campaña esta que desata ARENA a partir de este marco? ARENA está preocupado por la caída de Quijano y quieren detener la caída. Y entonces hacen una campaña, hay un spot que le dicen el gritón, ¿verdad? Que es un señor que parece desesperado, llamando a que hay que volver a levantar la bandera de ARENA, tratando de levantar la moral del partido. Es un spot que dura un mes ya, su pauta. Ellos creen que tienen resultados seguramente. Pero es un grito desesperado de no se vayan de mi partido, porque nosotros tenemos que recuperar la patria. La gente no cree que ARENA quiere recuperar la patria. La gente cree que la gente quiere recuperar el poder. Ese es el mensaje que ellos lanzan. Pero es un grito desesperado, dirigido a su propia base, dirigido al voto duro. El propósito es contener la caída. Es un spot de carácter defensivo, ¿verdad? Y luego vemos a SACA con otra característica. Primero SACA dice, yo no quiero pelear, yo no quiero una campaña confrontativa, son las extremas. Él no es extrema. Él fue presidente de ARENA, pero no es extrema, ¿verdad? Y dice, no, yo no, porque él no quiere que se hable del pasado. SACA no quiere que se hable del gobierno. Entonces, no, yo no quiero confrontar, dice él, porque no quiere que se hable de los 60 mil dólares mensuales que pagaban en plazas fantamas en el CNR, del dinero que se perdió en la Diego de Holguín, como le llamaban antes a la carretera Monseñor Romero, del dinero que se perdió en la construcción del hospital de maternidad. De eso no quiere que se hable. Entonces, dice, no, yo no quiero confrontar, no hablemos del pasado, hablemos del futuro. Esa es la característica. Y por otro lado, de alguna manera también tiene una conducta de un travestido político, digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué digo un travestido político? Porque él dice que no tiene partidos. Le da pena. SACA hablar que pertenece a Gana, que pertenece al PCN y al PDC. Son partidos tan desprestigiados que él dice que no, que él no pertenece, no defiende ningún partido político. Y en ese sentido él quiere parecerse a la imagen del presidente Funes, que él ha manejado la independencia de los partidos, incluso de su propio partido. Esa es la conducta de SACA. A nuestro juicio, él está ocultando su verdadera identidad de derecha y todavía va más allá. Se quiere apropiar de los logros de este gobierno. ¿Qué es lo que está vendiendo en su campaña? Dice que va a ser ciudad mujer, dice. Que todos estos logros del gobierno, y hace un matiz incluso hacia la izquierda, siendo un hombre de derecha, un hombre radicalmente derecha, autoritario, porque el gobierno de SACA fue uno de los gobiernos más represivos. Las movilizaciones de los sectores populares fueron perseguidas, golpeadas. Siempre estaba la humo golpeando a la gente. Y ahora aparece como un símbolo de elegancia por encima de los partidos. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, creemos que el pueblo salvadoreño no se le ha olvidado la conducta de SACA. Él fue un gobierno... Hoy dice que no, yo no voy a aumentar la edad de las pensiones. Es lo primero que hizo cuando llegó al gobierno. Proponer que se aumentara la edad para la cotización de los pensionados. O sea, ya... Y ya, por supuesto, ya no lo hicieron para las mujeres, solo para los hombres. Pero él dice, no, yo ya no voy a aumentar la edad de SACA. Pero ya la aumentó. Usted mencionaba que al finalizar este mes van a haber cambios referente a los sondeos de opinión. ¿Qué cambios podrían existir? Yo lo que creo es que el pueblo salvadoreño ha habido... Yo le digo, han habido estos tres grandes esfuerzos. Y el pueblo salvadoreño va a sopesar. ¿Verdad? ¿Quién tiene la razón? Si ARENA detiene su caída, vamos a ver. Porque la tendencia es que sigue bajando. Yo todavía no tengo claro si va a seguir bajando después de esta gran campaña que hicieron. Vamos a ver si le da resultado. Yo creo que va a seguir bajando. Y vamos a ver si a SACA le da resultado eso de ocultar su identidad, que él no pertenece a Gana, al PCN. Claro, como le da pena decir que represente esos partidos, él aparece por encima del Dios y el diablo y dice yo soy unidad, no soy de esos partidos. Vamos a ver si el pueblo es engañado de esa manera. Nosotros creemos que no, que hay suficiente madurez política, que el pueblo se informa claramente. Y por otro lado creemos que el pueblo se ha apropiado de estos logros de este gobierno del inicio de estas transformaciones y creemos nosotros que le va a apostar a la continuidad. Vamos a la pausa, volvemos amigos televidentes. Voy a dar paso rápidamente a la participación de los amigos televidentes. Quiero tocar el punto que usted abordaba sobre el tema de las pensiones, por ejemplo. Porque a ese se ha dicho y se viene en reiteradas ocasiones mencionando que es necesario abordarlo desde bastantes años atrás, pero por lo menos en esta administración, en la administración del presidente Funes no se hizo. ¿Cómo debería ser abordado ese tema? Bueno, no se hizo tal vez una reforma integral al sistema general de pensiones que tiene un problema estructural que está detectado, que siempre está amenazado. Pero sí el presidente Funes dio una pensión universal, una especie de pensión universal a los sectores más pobres del país, a los ancianos, a los de la tercera edad, digamos, en los municipios más pobres del país. Estamos hablando de que aquellas personas que no tenían derecho, porque nunca habían cotizado, pero que ya tenían más de 60 años de edad, más de 70 años de edad. Entonces, ha llegado esa pensión básica a los municipios considerados de extrema pobreza del país. Y eso es un dato nuevo que expresa una actitud de solidaridad a los sectores más pobres del país. En ese sentido, sí se ha hecho un esfuerzo, ¿verdad?, que ha sido sostenido, porque esa pensión a los ancianos en los municipios más pobres, que no tenían derecho a pensión, aunque hubieran trabajado toda la vida, no habían cotizado, pero habían trabajado toda la vida, es una conquista nueva que se ha logrado en este gobierno. Nosotros pensamos que el tema de pensiones debe de ser abordado en esta recta final, porque se necesita hacer una reforma que mejore las condiciones de los pensionados. Bueno, hay que decir algo. También hubo otra reforma importante gracias a la iniciativa del FMLN. Se estableció la pensión mínima, que se elevó al salario mínimo. O sea, antes habían pensiones que estaban por debajo del salario mínimo, 50 dólares. Ahora la pensión más pequeña es equivalente al salario mínimo. Esa es una contribución también a los sectores más pobres del país, que todavía no resuelve de manera integral el problema. Voy a dar paso a la participación de los amigos televidentes, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque es mucha la participación. Dice en el correo electrónico el amigo Carlos Noble Castillo, señor Lorenzana, ustedes como FMLN quieren elegir a magistrados de la Corte de Cuentas aliados a ustedes, con el fin que no los fiscalicen en las empresas ALBA, ya que por ser empresas de economía mixta deben ser fiscalizadas. El pueblo no es ingenuo y conoce sus verdaderos objetivos. Vamos rápidamente a la cuenta de Twitter. Dice Adilton Flores, Tarena busca una corte de cuentas que les cubra todas sus movidas, así como lo tenían o así como tenían las plazas fantasmas antes. Sócrates, en el Twitter, Amor y Paz 69 se identifica, no permitan que pensemos que ustedes avalan la corrupción, elijan magistrados de la Corte de Cuentas pronto, obedezcan a la sala de lo constitucional. Dice Emilio Monterrey, el problema es que la sala está jugando en terreno político e interfiriendo en el legislativo, no hay independencia de los órganos de Estado. Ulises Martínez Rosa comenta, caso de la Corte de Cuentas causado por militante del FMLN como presidente de la Corte Suprema de Justicia, ganguerismo político no tiene límites. Rafael Colindres, cumplieron con una elección ilegal que no respeta la Constitución. ¿Es tan difícil de entender? Cuestiona Luis Tevez, que le ofrezcan una tregua en eso son expertos, desconozco a qué se refiere. Dice Sócrates, ¿Qué opina el Estado gasta 7.5 millones en bonos de junio entre Asamblea, Corte Suprema de Justicia y Corte de Cuentas de la República? ¿Ahí es válido que el gobierno central gaste? Consulta. También Edgardo Zamora, pienso que las elecciones de magistrados de la Corte de Cuentas como de Corte Suprema de Justicia deberían ser primarias. Uno, regula el flujo de dinero del Estado, y dos, la otra es el Estado de Derecho. Parte de los comentarios, y le doy paso para luego seguir leyendo también. Bueno, la gran mayoría de los comentarios que hemos conocido se están refiriendo a la necesaria fiscalización que debe de haber de la Corte de Cuentas de la República a todas las instituciones, a todas las instituciones del Estado. Y yo quiero decirles que por la preocupación que expresan algunos, si las sociedades, si las empresas mixtas deben de ser fiscalizadas, nosotros estamos de acuerdo. Yo quiero decirles, aunque yo no pertenezco, no estoy vinculado directamente a eso, pero sí tengo conocimiento, que en el caso de Alba Petróleos, que es el propósito que quieren señalar algunos, Arena en particular, Alba Petróleos tiene una oficina al interior de Alba Petróleos de la Corte de Cuentas de la República, desde las administraciones anteriores. Ahí están instalados fiscalizando permanentemente. Así es que no hay que creer la mentira de Arena que Alba no está fiscalizada. Sí tiene una fiscalización. Y nosotros creemos que todas esas instituciones del Estado que no tienen fiscalización, que así ha sido históricamente, en determinado momento nos tenemos que poner de acuerdo para obligar a que debe de haber fiscalización. Porque eso ha pasado históricamente con todas las instituciones autónomas del país que tienen su propio presupuesto y tienen muy poca fiscalización. Entonces, en ese sentido coincidimos. Creo que debe de haber magistrados que tengan la capacidad, que tengan la voluntad, que tengan la verdadera voluntad de ir al fondo en el asunto. Y en este sentido hay que ponernos de acuerdo. Por ejemplo, hay que ir incluso al pasado. Hay presidentes de la República o expresidentes de la República que están pensando en que ojalá que pasen los 10 años porque aquí, según la Constitución, los delitos de corrupción vencen a los 10 años. Ya no son perseguibles. Y ahí están esperando a ver ya Cristiana ya le pasaron los 10 años. Calderón Sol ya le pasaron los 10 años. De ellos ya no podemos investigar. De Paco Flores creo que ya pasaron los 10 años. Están por cumplirse. Están por cumplirse. Y SACA todavía no cumple los 10 años. Debería de eliminarse ese requisito. Los delitos de corrupción no deberían de vencer nunca. Y hay quienes están preocupados por sacar el fuero porque les den el finiquito. Que les den el finiquito a la Corte de Cuentas. Hay funcionarios que incluso se preocupan que les vayan dando el finiquito gradualmente, año con año. para aparentemente estar libres. No. O sea, la investigación puede hacerse en cualquier momento de la historia. Y deberíamos de tener una legislación y una constitución que permita que se pueda ir al fondo hasta el pasado. Porque ahí están esperando. Ya Cristiana y Calderón Sol están contentos. Porque ya su periodo ya no puede ser auditado, fiscalizado, investigado. Porque pasaron los 10 años que establecen nuestras leyes. Entonces, yo creo que debemos de tener en este caso una legislación de orden público que permita ir hacia atrás. Investigar todo el pasado de cualquier presidente. Desde ahora hasta atrás. Hay más comentarios. Marco Alas, consulta. Diputado, ¿qué opina de la encuesta de la UCA? ¿Están conformes con estos datos? Ustedes salieron bien evaluados. Dice también Carolina Ochoa, qué terrible que todos los del FMLN crean que vivimos en el mejor país del mundo. Dejen de vivir de la mentira. Comenta. Y Vania Lucero, ¿por qué el FMLN se apropia de los logros como voto en el exterior cuando todos los partidos votaron a favor? Dice hipocresía. Albo Herrera dice, si Tony Saca es travesti político, entonces Sánchez Serén es un travesti ideológico, ya que anda gritando ¡Viva Estados Unidos! Sus comentarios. Bueno, primero sobre la encuesta de la UCA que nos da una, digamos, una preferencia partidaria y de intención de voto bastante alta en diferencia de las otras. Nosotros la respetamos, por supuesto, la estudiamos, la asumimos con responsabilidad, con seriedad y es un dato de la realidad. Lo que pasa es que casi todas están marcando esa diferencia, lo único que esta fue más alta. Sobre el tema del voto en el exterior, miren, las encuestas mismas establecen que el FMLN es el partido más preocupado por los salvadoreños en el exterior, por el voto en el exterior, por la protección al migrante. ¿Por qué? Porque el pueblo ha visto la conducta. Quien escribió esto, no sé si pertenece a algún partido o no, pero yo le quiero decir, díganme quién presentó la iniciativa del voto en el exterior. Hubo dos iniciativas. La primera la presentó el FMLN, la segunda la presentó el presidente Funes. ¿Quiénes se han opuesto al voto en el exterior? ¿Quiénes no quisieron votar por el presupuesto? ¿Quiénes no quisieron darle el financiamiento al voto en el exterior? El partido que se opuso y ahí está registrado en la asamblea se llama ARENA. Le guste o no le guste, pero ahí está el registro de votos. No quisieron dar el financiamiento por el voto en el exterior. ARENA cree que le afecta el voto en el exterior. Nosotros creemos que no y aunque nos afectara, es un derecho de los salvadoreños. Y por eso es que nosotros nos apropiamos de un logro. ¿Cómo no nos vamos a apropiar de algo que se ha hecho en este gobierno? Por ejemplo, la ley de acceso a la información, que hoy se cuestiona que no se da toda la información. Díganme en qué gobierno hubo ley de acceso a la información. Que me lo diga cualquier militante de ARENA, cualquier dirigente de ARENA. El único gobierno que promovió y aprobó la ley de acceso a la información es el actual. Que es el gobierno del FMLN. ¿Y cómo no nos vamos a apropiar de los logros? Eso podría decirlo. Quiero agradecerle esta mañana por venir y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas de importancia. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.